Música Divino niño Jesús, verbo del Padre Eterno, conviérteme. Hijo de María, tómame como hijo tuyo. Maestro mío, enséñame. Príncipe de paz, dame la paz. Refugio mío, recíbeme. Pastor mío, alimenta mi alma. Modelo de paciencia, consuélame. Redentor mío, sálvame. Mi Dios y mi todo, dirígeme. Verdad eterna, instrúyeme. Apoyo mío, dame fuerzas. Imán de amor, atráeme. Rey mío, gobiérname. Juez mío, perdóname. Rosario al divino niño Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciamos la encarnación del niño Jesús. Pide la gracia que necesitas recibir en este misterio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Unamos nuestras voces, repitiendo con amor por tres veces esta ejaculatoria, para dar la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos la visita de María a su prima Isabel. Sigue pidiendo con fe al divino niño por tus necesidades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplemos el nacimiento del niño Jesús en Belén. El que persevera alcanza, sigue pidiendo por tus intenciones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentación del divino niño Jesús Si tu fe es tan grande como un granito de mostaza, lograrás llegar al corazón del Padre por los méritos de su divino niño. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditemos en la pérdida y hallazgo del niño Jesús. El que busca encuentra, el que llama se le responde, y al que pide se le dará. Es promesa de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Divino niño Jesús, bendícenos con tu amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones, en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario, y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic, en el botón rojo, que dice suscribirte, y activar la campanita, Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual Y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora Gracias por ver el video